Música Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo pido Música Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo pido Música Que hermoso que es querer, de tu nombre yo quiero besar, aquellos besos dulces de miel, juntito contigo viajar, al bello paraíso del amor Música Por favor yo te lo ruego, nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo pido Música 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 Música